¿Qué tal? Yo soy Rafa y por fin estoy aquí en el European Film Challenge. Es una pena que sea una especial cuarentena, pero bueno, por eso vamos a hablar de una de mis películas europeas favoritas. Esta en concreto es Owns, la ópera prima de John Carney que podéis ver todos en film. Owns es la primera película de la trilogía musical de John Carney, que es una película de 2007 de 86 minutos, muy cortita, con muy poquito presupuesto, pero resuelta con gran encanto. Está muy ligada a la música, ya que nuestro director es también guionista y letrista, y de hecho, uno de los elementos más potentes de la película es su banda sonora. Incluso su canción principal, Falling Slowly, que está cantada por nuestros dos protagonistas, de los que hablaremos en unos momentos, fue ganadora en el 2007 del Oscar a Mejor Canción Original. Como decía, está interpretada por Glenn Hazard, un cantante y actor irlandés, y por Marqueta Irglova, que es una multisumentista y compositora checa. Curiosamente, aunque ninguno de los dos protagonistas se dedica a la actuación, principalmente hacen papeles muy correctos, muy naturales, e incluso tienen una química bastante considerable en pantalla. Nos regalan uno de los momentos más mágicos de la película, con la interpretación de esta canción, Falling Slowly, que sin duda es una de las escenas más memorables de la película en sí, y eso que tiene muchas escenas características y que fácilmente se nos quedarán en la memoria. Es destacable la suma de naturalidad que emana la película. Para empezar, la actuación de los actores se presta a ello, y además, Carnie supo percibir muy bien esta situación, ya que todo lo técnico queda enfocado a esto mismo. Al final, es una utilización muy inteligente de los elementos que Carnie tiene en su mano. Recordemos que es una película con poquito presupuesto, y esta naturalidad dota la película de una emoción a flor de piel, que es latente durante todo el film, y que sin duda se nos mete dentro, y nos emociona. Terminando la película, pues bueno, encantados con nuestros personajes, y con toda la película en sí. Así que no me queda más que recomendar esta OMS, resuelta con muchísimo encanto e inteligencia, y que vigiléis de cerca a este director irlandés, que le eche un ojito a sus obras, sobre todo las europeas, que creo que son las más translúcidas, y las que más podemos, bueno, percibir su esencia, y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya convencido, para que en estos días de, bueno, de muchísimo tiempo, le echéis también un ojito a esta película, y nada más. Os espero en el siguiente vídeo.